Parcero, el mejor perico colombiano llega a Tijuana, vean nomás, esto es perico, perico colombiano, de hecho es panela, que para nosotros es panocha o pinoncillo, dependiendo de la región en la que vivas, sonorenses, panocha, el resto del mundo, pinoncillo, lo meten en bolsitas y con esto, que es la caña de azúcar más pura y natural que existe, preparan el perico colombiano, que es un café delicioso. Yo estuve en Colombia hace un año aproximadamente, y uno de los mejores cafés de mi vida, del mundo que he probado, está ahí, estuve en Cartagena y en Bogotá, de hecho me traje paquetes de café colombiano y volaron, si lo quieres conseguir aquí en Tijuana, tienes mejor que meterte a Amazon, ve a cualquier tienda, te reto, no vas a encontrar café colombiano, es una bronca, y lo sé porque cuando se me acabaron mis paquetes de café, quise regalarle amigos a quienes me olvidó traerles, y dije, bueno no hay bronca, consigo café colombiano en una tienda, digo que se los traje de Colombia, pero no, fue imposible conseguirlo, entonces es una bronca. El mejor perico de Colombia ya está en Tijuana, café intenso de cuerpo, leche bien cremada, la taza, la taza hace una gran diferencia, hermosa, el café se siente hasta la parte de atrás de la lengua, el buen café lo va a sentir en la parte de atrás de la lengua, acuérdate de mí, que son los sabores amargos. Recomendado, la cantidad exacta de azúcar, yo no soy muy fan de los sabores empalagosos, vean me hizo sudar, se me empañaron los lentes, está fuerte el café. Café en la fonda, en Bunker Crew, es un arrillo, muy bueno. Un delicioso perico y un buen churro, aviéntate un primo en Café en la fonda. Café 100% colombiano parce. Eso es importante para mí, que vean la cantidad de asientos que deja el café turco, porque está cargado en serio. Si te tomas uno de estos, neta que no duermes. Me voy a tomar medio café nada más, porque sé que está muy fuerte y quiero dormir. Deje que no me lo iba a tomar entero, mal y humado. Soy un guayabado. Pues ni modo, no dormiré hoy. Son malas personas que dicen, ¿dónde hay? ¿dónde hay? Aquí hay, en Zona Río, en Café en la fonda, para que cuelga un buen café turco. Primero 50% que vengan y piden su tarjeta, se la voy a regalar. O se la voy a dejar a los muchachos. Atentos, no necesitan comprar nada para que se las den. Esta es gratis, es cortesía de la Secretaría de Turismo y de Café, bueno, Club de Coches obviamente, y de Café en la fonda. Entonces, no requiere compra, te la vamos a regalar. Simplemente ven, conoce el lugar. Si quieres comprar, pues te vas a dar un lujazo con un café extraordinario. Pero si no quieres, la tarjeta es tuya, ¿ok? Nada más de que viste este video y compártelo para estar seguro. Requisito, compártelo y la tarjeta es tuya. Cochiseñal. Activada y con reverencia incluida, para un buen café colombiano.